Se va a acceder a la solicitud del Ministerio Público y Creyante en este caso y se va a decretar la medida cautelar de prisión preventiva del imputado. Tras dos horas de audiencia, la resolución del Tribunal de Puerto Varas fue categórica. El joven de 18 años, único imputado por el crimen del concejal electo de Yanquihue, representa un peligro para la sociedad. Es posible situar con toda certeza al imputado en el sitio del suceso y en el contacto previo que mantuvo precisamente con la víctima. No procede una medida cautelar de menor intensidad que la prisión preventiva, haciendo prognosis de pena. Es una pena de cumplimiento efectivo, de 5 y 1 para arriba, por donde se le mire. Un proceso judicial que comenzó luego que el joven se entregara a la policía y confesara el crimen. Su principal argumento es que actuó en legítima defensa frente a una agresión sexual por parte del concejal. Si no se logra acreditar la legítima defensa como circunstancia eximente de responsabilidad penal, podría existir la posibilidad de que esta constituyera así un atenuante. Un caso que ha conmocionado a la comunidad de Yanquihue luego de conocer detalles del homicidio. Esos mismos que hoy son piezas claves para los siguientes cuatro meses de investigación fijados por el tribunal.